Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy a cara lavada porque hoy les tengo el Mix Up Make Up Challenge. Creo que se llama así, creo. Ojalá esté bien, si no, bueno, lo corrijo. Pero nada, supuestamente consiste en que tengo que sacar un papelito de una parte de la cara y un papelito de su maquillaje y... puede llegar a salir cualquier cosa. Yo estoy un poco asustada porque no tengo mucha suerte. Pero, nada, vamos a ver qué sale. Y estoy a cara lavada, no sé si se dieron cuenta. Tipo, no tengo una gota de maquillaje ni humectante ni nada. Pero bueno, empecemos. Tengo acá... No sé en cuál está qué cosa. Tipo, creo que estas son partes de la cara y estas son maquillajes y estos maquillajes y estos son partes. La verdad que ya no me acuerdo porque las hice hace un ratito y... Sí las tengo en dos tapas de velas, que fue lo único que encontré. Pero bueno, empecemos porque estoy como re emocionada por hacer esto. Vamos a ver qué sale. Primero vamos a sacar un papelito acá. Uy, se suicidó un papelito. Bronceador. Bronceador ojeras. ¡Dios! Podría hacer un poco de zoom en la cara, ¿no? Vamos a hacer un poco de zoom en la cara. Ya está, ya hicimos zoom. Creo que hice zoom. Yo sal, este bronceador que es el que uso siempre de Chanel. Y, obviamente, lo voy a aplicar con el dedo porque es generalmente lo que hago cuando me aplico corrector de ojeras. Y sí, vamos a aplicarlo como haría el corrector de ojeras. Dios, ¿se imaginan si tengo que salir así a la calle? Y me muero, chicos. Porque si ven mis tutoriales de maquillaje, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo hago como un triángulo ahí abajo. Así que, no me está quedando muy preciso mi triángulo igual. ¿Qué me parece mi corrector de ojeras? ¿Corrigí mis ojeras? Yo creo que sí. Me levantó la mirada. Labial. Contorno de la cara. ¿Por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿qué labial voy a elegir? Voy a buscar el labial y ya vengo. Encontré este labial. Espero que sirva. Así que vamos a ponerlo en el contorno de la cara. Yo les voy a mostrar lo que generalmente haría. Me lo pondría, tipo, acá arriba. Para bajarme un poco a la frente. Ponía la frente como muy alta. Y después, tipo, acá. Y, obviamente, acá. Y acá. Y acá. Y pongo todo el punto acá. Está pasando la aspiradora. Este es el karma de mi vida. Siempre que estoy filmando, está pasando la aspiradora. Bueno, media hora después terminaron de pasar la aspiradora. Así que seguimos. Ya difuminé todo. Así es como me quedó. Así que vamos a sacar el próximo papelito. Sombra negra. Sombra negra. Cejas. Cejas. Sombra negra. Dios. Esto es algo que no se hace cuando uno se me asusta normalmente, ¿eh? Oh, miren esas cejas. Estoy linda. Estoy quedando linda. Yo creo que sí. Rubor. Rubor boca. Esto está bastante bien, ¿eh? Rubor boca. Qué gracioso. Me puse un rubor de MAC que generalmente uso todo el tiempo. Tengo cuenta de la remera al revés, chicos. Me acabo de dar cuenta y tengo cuenta de la remera al revés. Oh, Dios. Bueno, ya fue. Quedó al revés. Es lo que hay. Cachetes. Corrector. Voy a usar mi corrector de Maybelline. El que amo. Es lo más este corrector, chicos. Ay, estoy preparada para esto. Estoy preparada para esto. No puedo hacerlo. Vamos, ¿eh? Y vamos a ponerlo... ¿Qué es esto? Dios. Vamos a difuminarlo, que es lo importante. Así que difuminamos bien. Una vez que tenemos todo más o menos integrado, no se puede hacer mucho al respecto, vamos a sacar otro papelito y ver que ahí me toca. Delineador. Yo no sé si la inicia, pero dice cara. Dice cara, delineador cara. ¿Qué hago? Chicos, esto no quiere difuminarse. Es como que este lápiz no quiere moverse de lugar. Ay, me duele la piel. Así es como pasamos de un maquillaje de día a un maquillaje de noche. Cuando hacemos la base más potente, ¿viste? Con el delineador. Como que, chicas, si quieren hacerse un buen maquillaje de noche, agarran un delineador y se lo pasan por toda la cara. Y van a parecer un león o algo así. ¿Qué siento? Siento que tengo barba. Ahí está. ¿Cuántos papelitos nos quedan? Nos quedan dos papelitos. ¿Cómo vamos a sacar? Base. Repados. Ok. No está tan mal. Dentro de todo no está tan mal. La Maybelline. La BB Cream de Maybelline. Ahí está. ¿Rimen? ¡Rimen pestañas! ¡Rimen pestañas! ¡Rimen pestañas! ¡Oh, sí! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué buena suerte. Es como para terminar mi make-up look. Vamos a usar arqueador de pestañas, obviamente, para dejarlas súper tonificadas a mis pestañas. Tonificadas cualquiera. Y voy a usar esta máscara de pestañas, que ya no tiene nombre. Se borró el nombre, pero el envase es azul y tiene un coso rosa fluor, así que tal vez ustedes sepan cuál es. Yo no tengo ni idea. Y vamos a poner estas dos pestañas. Y como es un look súper relajado, si se transfira al párpado, no pasa nada. ¿Qué les parece? ¿Les abocan a sexys? Tipo Zulander. Blue style de Zulander. Chicos, este es el make-up look. Espero que les guste. Yo ahora me voy a tomar un café, así. Voy a salir por la línea a decir hola. Además, quedó re bien. Lo pueden usar de día. Lo pueden usar de noche. Para una fiesta es ideal. Tienen un casamiento, cumpleaños de 15. O si se están casando ustedes, chicas, este es el mejor maquillaje para un casamiento. No me digan que no. Se casan tipo en una quinta al aire libre y se maquillan así. Van a robar todas las miradas. Chicos, ustedes están observando esto. Yo no puedo creer. Bueno, chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó mi make-up look del día de hoy. Podría haber salido mucho peor. Igual peor que delineador por toda la cara. Creo que no hay peor que eso. Pero me podría haber tocado más cara de pestañas por toda la cara. Y eso hubiera sido mucho, pero mucho peor. Les mando un beso gigante. Gracias por ver el video. Me divertí mucho. Gracias a todos los que me sugirieron el Mixed Up Makeup Challenge. Porque la verdad que lo hice porque todos me lo sugirieron. Si no, creo que no lo hubiera hecho. Y les mando un beso gigante. Suscríbanse a mi canal. Síganme en Instagram o en Twitter. Los dejo ahí. O Instagram y Twitter. Las dos cosas. Tengo unas dos cosas. Así que pueden seguirme en ambas. Y compartan el video si les divirtió. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chiquis. También quiero hacer un video favorito del 2015. Así que acá estoy haciendo el video de favoritos del 2015. Estos fueron mis favoritos. Todo lo que realmente usé. Y me encantó durante todo el año pasado. Y empecemos.